Bueno, vamos a ver resumen, hemos visto las estadísticas, tanto en el primero como en el segundo tiempo le ha tenido más Vallejo Pero era Juan Aurich que pegaba primero, ¿no? Con este remate de Ovelar, que encuentra ahí un rechazo a la defensa Le pega de izquierda, no da rebote Lindman, mete los puños, no se quiere complicar Se acercaba Juan Aurich y acá viene el gol de Aurich precisamente, ¿no? Desborde de Vilches Los pocos desbordes que ha tenido Vilches, porque Vilches ha jugado en la primera línea volantes Se ha desprendido un poco del medio, él tiene fútbol, él tiene calidad para tocar el balón Pero no, ha estado en función más de marca que de juego Y cuando hace esto, generó el gol de Aurich, ¿no? Centro al área y se mete como nueve Minaya para colocar el primero Acá viene una posibilidad dentro del área de Juan Aurich, solo estaba habilitado Sotil Porque había un hombre de Aurich enganchado al lado derecho Se ve tan solo Sotil que duda y saca ese remate cruzado Pero siempre lo fue a buscar Vallejo Generando por dentro, por fuera, por dentro, por fuera Siempre lo buscó Aurich privilegiando el cero Aurich privilegiando el cero, tirándose atrás y buscando la contra como en esta Casi siempre atacaban tres, solamente tres jugadores de Aurich como vemos en esta acción, ¿no? Viza, Sánchez y Ovelar Solamente esos tres hombres en ataque Acá agarran a la defensa de Vallejo En, yo creo que, en una posición en salida, retrocediendo Acá lo vamos a ver, ¿no? Retrocediendo Eran tres contra tres, es cierto El remate cruzado de Viza Pero la mete Galván, ¿por qué ese balón iba afuera? Galván la mete, ha sido gol en contra De Vallejo Que lo siguió buscando No bajó la presión, no bajó el ritmo arriba Y encuentra el descuento, ¿no? Encuentra el descuento Con un centro alemano que Se va metiendo, se va cerrando Y sorprende a Delgado, ¿no? Le hace un sombrerito prácticamente a Delgado Preciso el centro, ¿no? Centro-gol Era el descuento de Vallejo Y acá viene el empate Una jugada, antes esta jugada, ¿no? De Alemano Con Chávez Que se han movido muy bien Los dos delanteros de De Vallejo arriba Chávez y Alemano, ¿no? Hicieron un buen partido A raíz de la movilidad que tuvieron Acá viene la expulsión de Estrada Va abajo a buscar ese balón Es cierto, toca el balón Pero el juez interpreta que va abajo Con los dos pies fuertes Y cae Galván, ¿no? Sale expulsado de Estrada Se queda con un hombre menos Auris Replantea Hace unos cambios Vallejo Lo sale a buscar Más arriba Y acá solo Alemano, ¿no? Solo Alemano Le dieron un pase-gol con la cabeza Alemano Lo dejan solo prácticamente Dentro del área, ¿no? Joder de Vallejo Y pone lo que es el empate Premio para Vallejo Porque siempre lo buscó Mira la posición llena de Alemano Solo Y estaba Contreras todavía Y acá Pudo convertir el tercero, ¿no? Auris Cuando se anima Auris Genera situación de peligro Como esta La primera que tuvo Yair Céspedes Para ir en ataque Ha tenido poco Porque estaba en función